Este fin de semana se cumplían 20 años de los atentados del 11 de septiembre, por lo que la mayoría de medios se han puesto a recordar cómo hicieron la cobertura, mejor dicho, lo bien que hicieron la cobertura, según cada uno de ellos, hace 20 años. Y eso que diría que las coberturas de Antena 3, Tele 5, La 1 o las radios fueron razonablemente similares. No voy a sacar fragmentos de La 1, La 3, La 5, La 0, Onda 0, porque imagino que ya lo han hecho cada una de estas emisoras en sus programaciones. Saco el de la COPE porque me da la impresión de que la COPE no tendrá demasiado interés en recordar cómo hizo la cobertura aquel día, porque la hacían dos personas a la que sospecho que los actores directivos de la COPE no tienen demasiada estima. Es un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad, estamos ante el mayor ataque terrorista de la historia de la humanidad, algo que habíamos visto en varias películas, algunas muy recientes. Yo creo que ni eso, a eso no habían llegado, Federico. No, porque no había dinero para pagar los efectos especiales. También estamos diciendo que la realidad sospecha a la afición en este caso. En este caso... Yo presumo de conocer esa ciudad y ese país muy mucho, por afinidad y por relaciones personales y profesionales, y les han dado en el corazón. O sea, les han roto medio emblema, media vida, acaba de caer, lo veíamos en la televisión, una torre se ha desplomado. Una de las torres gemelas es como más que un símbolo. Es lo que iba a decir, y yo estoy bastante emocional en este momento. Es bastante más que un símbolo, Federico. Acaban de darle donde más les duele a unos señores que a malas todos sabemos que son los peores también. Entiendo que es una expresión coloquial del momento, pero los peores, los peores, los americanos, teniendo en cuenta lo que hay por el planeta, no lo creo. Pero en la tertulia que hicieron los de la sexta noche, en la que por cierto no estuvieron ni el señor Inda ni el señor Maruenda, dicen que porque querían dar imagen de renovación. Muchos espectadores de la sexta progresistas lo agradecerían, pero se olvidan que sin villanos no va a funcionar mucho tiempo el programa. Y los tertulianos comentaron qué estaban haciendo cuando se produjo el 11-S. Pues yo estaba en Ferraz, en la sede del Partido Socialista Europeo Español, en mi despacho de la cuarta planta. Yo trabajaba en comunicación y estaba viendo los informativos y lo vi, rápidamente cortaron. Yo también lo viví, entonces estaba en el Ministerio de Economía y fue un día de mucho caos porque entonces el vicepresidente estaba más de viaje en China. Lo malo que digáis esas cosas es que estáis desvelando que todas trabajabais antes para gabinetes de prensa de partidos políticos. Porque la señora doña Angélica Rubio trabajaba como jefa de comunicación de políticos del PSOE. La señora doña María Claver trabajaba para gabinetes de prensa de gente del Partido Popular. Y porque no estaba don Francisco Maruenda, que trabajó para gabinetes del Partido Popular. Y porque no estaba doña Napardo de Vera, que trabajó para gabinetes del PSOE. Y así podríamos hablar de la gran puerta giratoria de las tertulias. Pero en lo que yo animaría a todos una reflexión es cuánto tiempo dedicaron a hablar de lo que es Al-Qaeda, de lo que es el terrorismo yihadista, de lo peligroso y lo que representaba una figura como Sama Bin Laden y si podrá tener equivalentes. Que creo que le dedicaron entre 30 segundos y un minuto. Y el tiempo que dedicaron a poner a parir a los Estados Unidos, que creo que fue prácticamente lo que ocupó toda la tertulia. Solo hay que escuchar a Josh Bush cuando dice aquello. We will hunt down them and we will punch them. O sea, les vamos a cazar y les vamos a castigar. Lo de Afganistán fue, hay que ir porque el imperio, en este caso, Estados Unidos, el presidente del imperio no puede tolerar que nos hagan esto y no hagamos nada. Así que los americanos, que son muy malos, invadieron Afganistán no por justicia, sino por venganza, porque su orgullo de imperio estaba herido. Una pregunta, ¿no se te ocurre la posibilidad de que invadieran Afganistán porque quisieran atrapar y eliminar a los responsables de un crimen abominable? Cuando dices, y Bush dijo que querían castigar a los terroristas, como si fuera algo malo. ¿Por qué es malo decir que hay castigados terroristas? ¿Cuál es la alternativa que estás proponiendo? Que digas, bueno, nos ha molestado, pero bueno, les dejamos. Por esta vez pase, venga. Bin Laden estaba en Afganistán. Graba un vídeo desde Afganistán diciendo que lo ha hecho él, con ATEF y con Ran Zivin y toda esa banda de criminales. Afganistán dice que no lo entrega porque es su invitado. ¿Qué alternativas tenía Estados Unidos? Y los atentados de las Torres Gemelas fueron una muestra de ello, de la hegemonía de los Estados Unidos. Y no solo el fin de esa hegemonía de los Estados Unidos, sino el inicio de una deriva antiliberal dentro y fuera de Estados Unidos. El fenómeno de Trump no se explica sin lo que pasó el 11 de septiembre y sin lo que pasaron los años después. Señor Corredor, usted es muy joven y se cree que el fenómeno Trump es un fenómeno sin precedentes con todos los medios liberal progresistas del mundo aterrados por lo fachoso que es Trump. Son los mismos argumentos que decían en 2001 contra George Bush Jr. Y los argumentos contra el temible George Bush Jr. son los mismos que decían en los años 80 contra Ronald Reagan. Miren lo que decían cuando ganó. Uy, el facha de Reagan, el ultra reaccionario Reagan. Si viene aquí a España Reagan y ni siquiera le quieren recibir ni don Alfonso Guerra ni Tierno Galván por la mala imagen que tenía el temido Reagan. Y antes de Reagan, la bestia negra para todo el sector liberal progresista del planeta era el malvado Richard Nixon que también era muy reaccionario. Hoy oye, den a Trump y mañana vendrá otro presidente republicano que volverá a ser el peor del mundo. Siempre es lo mismo. En que la respuesta fuera una guerra seguramente no fue lo más inteligente. Tienen razón. Fue una mala idea entrar en Afganistán para acabar con la cúpula de Al-Qaeda. Lo que tendrían que haber hecho es una tertulia y así hubieran resuelto el mundo. Mandan ahí al señor corredor, a los otros tertulianos a que digan, oiga señores de Al-Qaeda, por favor, no vuelvan a hacer atentados nunca más que está feo y seguro que hubieran hecho caso. Por cierto, ¿se cree que si en vez de ser George Bush Jr. el presidente hubiera habido un presidente como Clinton, como Carter o incluso como el mismo Kennedy hubieran hecho algo muy diferente? Y otra cosa, a doña Angélica Rubio, la tertuliana que mejor conoce las fronteras de Afganistán. Ya hicimos un vídeo en el pasado sobre ella con la obsesión que tiene con el tema de que habría que haber invadido Arabia Saudí. Lo decíamos medio en broma, pero la verdad es que insistió tanto en ello que creo que de verdad sueña con invadir Arabia Saudí y volar la Meca. La pregunta es si atacaron a los que había que atacar, o se equivocaron, o simplemente eligieron a los más débiles. Porque como bien apuntaba Zembrero, Osama Bin Laden, saudí, la mayoría de los terroristas que hicieron el ataque a las Torres Gemelas saudíes. Si es Arabia Saudí, ¿por qué Estados Unidos no ataca a Arabia Saudí? Yo creo que la respuesta incluso la podemos tener. ¿A lo mejor porque Bin Laden estaba en el año 2001 escondido en Afganistán y no escondido en Arabia Saudí? De todos modos, es que tiene a dices la cosa. Todo el santo día diciendo que no hay que criminalizar a toda una comunidad porque lo haga uno. Y doña Angélica Rubio suelta que como Bin Laden es saudí y los terroristas de los aviones eran saudíes, habría que haber volado a Arabia Saudí. Digo, enhorabuena por el argumento. ¿Se ha molestado la señora Rubio en investigar cuántos atentados Al-Qaeda ha cometido en Arabia Saudí? ¿Cuánta gente ha muerto en Arabia Saudí por atentados de Al-Qaeda? Qué raro, ¿verdad? Si son tan amigos. En cambio, a que no hubo ningún atentado de Al-Qaeda contra los talibanes. Que esos sí eran sus amigos. ¿Y por qué no a Arabia Saudí? No, pero a Arabia Saudí están... De todos modos, este sector no es que tenga manía a Arabia Saudí. Tiene manía a Estados Unidos. Entonces, odia a Arabia Saudí en función de que es un país aliado de Estados Unidos. Por eso, de la vez, se meten con Irán o con Sudán porque no son aliados de Estados Unidos y siempre van a por Arabia Saudí que sí lo es. Pero otra idea que repiten sistemáticamente es que Estados Unidos ha fracasado en todo en la guerra contra el terrorismo. Yo no le regalaría ese titular a los terroristas porque, francamente, haber conseguido erradicar a la estructura y la cúpula que tenía Al-Qaeda en aquel momento en Afganistán, habiendo capturado a Ramcibi, a Jaisalé, habiendo volado a ATF y, finalmente, habiendo cazado, que gracias a la información de Afganistán, en su búnker de Pakistán, al propio Bin Laden, creo que es bastante más positivo que haber permitido que los atentados de los 11S quedaran impunes. Que es lo que parece que están sugiriendo. Todavía me acuerdo de la alegría de periodistas americanos como el señor Geraldo Rivera cuando le dicen que han cazado a Bin Laden. En España no teníamos a un Giraldo, pero teníamos a un equivalente. Yo lo único que siento es que antes de pegarle el tiro en la cabeza no le dieran en las pelotas. Yo reconozco que prefiero los juicios porque, aunque muchas veces sean juicios muy cuestionables, al menos en la historia que da el testimonio del criminal. Pero volviendo a la sexta noche, era el primer día del señor Geraldo, quería que fuera tranquilo, y quien le amargó el estreno fue Don Gervasio, con el que conectaron para que comentara cómo fue aquel día y rendiera homenaje al corresponsal de Estados Unidos en ese momento de Antena 3, el señor Ortega, que falleció luego en el 2004 en Haití. Pero lo que no sabía el señor Yélamo es que el riesgo que corres cuando contactas muchos años después es que a lo mejor ese ex profesional tenía algún ajuste de cuentas que iba a aprovechar en pantalla para cobrárselo. Porque en el año 2003, cuando llega el grupo Planeta en Antena 3, hay una serie de cambios y Don Gervasio quería recordarlo. Pero quiero recordar a la audiencia de la sexta y recordar también a Antena 3 que Ricardo Ortega fue destituido como corresponsal en Nueva York en el 2013 porque sus informaciones de Estados Unidos no gustaron al gobierno de José María Aznar y las presiones del gobierno de José María Aznar a Antena 3 y a su directora de informativos, Gloria Lomana, hizo que se le restringiera, se le destituyera de su cargo en corresponsal de la Antena 3 en Washington. Mientras que los jefes de Antena 3, y lo hago extensivo también a la sexta porque hoy día está utilizando mucho sus imágenes y sus palabras en los atentados, se comportaron con él verdaderamente vergonzosamente. Por cierto, solo recordar que en 2001 la sexta ni siquiera existía. Si me permites decirte que evidentemente no me estaba refiriendo, sé muy bien cuando nació la sexta y sé muy bien cuando nació Antena 3, pero en estos momentos evidentemente la sexta y la Antena 3 están juntos en la misma alianza. No haga trampa, señor Llamo, sabe perfectamente que está hablando de la empresa que es la misma de la sexta que la de Antena 3, que es Planeta en última instancia. En todo caso, siento disentir con don Gervasio, que se ve que quería mucho al señor Ortega, pero no le puedo comprar su relato, básicamente porque yo no creo en los martirios periodísticos. O sea, yo esos relatos en los que el periodista siempre por su independencia es despedido y es echado por alguna conspiración política, yo no lo veo tan claro porque muchas veces esos relatos luego son mucho más simples de lo que se venden. En el año 2003 entra una nueva directora de informativos de Antena 3 Televisión. Se despide a un montón de gente porque se considera que había demasiada gente en la plantilla de Antena 3 por parte de Planeta. Pero en el caso concreto del señor Ortega, a él no se le echa. De hecho, él cuando fallece sigue siendo trabajador en Antena 3 Televisión. Lo que hizo fue cambiarle de destino. Que a él le pudo molestar si estaba muy cómodo en Estados Unidos, es muy comprensible. Pero teniendo en cuenta la de periodistas que son despedidos al año, la de periodistas que despidió Antena 3 en el año 2003, no me parece lo peor que te pueda pasar, que te cambien de destino como corresponsal y creo que entra dentro de las lícitas competencias de una nueva directora de informativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!